Estamos aquí, que caramba Ay, 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 ay ¿Está bien? No sé Buenas tardes, buenas noches Buenas mañanas Mi nombre es Ida Lee Colomar Y bienvenido a otro Video, muchas gracias por dos mil Suscriptores En el día de hoy Estamos en un sitio muy Especial Muy Muy, muy qué Muy, muy, muy interesante Muy lleno Muy visitado Muy churita Ok, estamos aquí porque vamos A el concierto de Tini Nunca había venido a Estados Unidos A dar conciertos Y esta es su primera vez Y yo no me lo podía perder ¿Verdad que no? No, hicimos un sacrificio para venir para acá Y estamos aquí ¿Qué caramba? Y I'm so excited Yo siento que voy a llorar cuando vea a Tini Pero me voy a morir literalmente cuando vea a Tini Así que vamos a ver cuál será mi reacción Así que vengan conmigo en este vlog ¿Qué ocurre? Estoy muy divertido Filmen Bueno mi gente, estamos ya en el concierto Estamos literalmente al frente Ya mismo viene, ya mismo sale ¡Señor mío, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Porque se acabó, la gente se le mató a disparar, pero parece que era para el baño Se estaba meando a la gente porque hicieron, y todo el mundo se fue bien rápido Y nosotros, ah, se acabó, y yo, pero qué raro, no se despidieron, ni nada Y fue como que un, no sé, y yo, pero como que no La historia no acabó, como que estamos en el mismo medio, qué raro que se acabó así, pero pues Pero está bien, está brutal No se ha acabado, no se ha acabado Ese, ese, el stage está bien, todo bien cool, bien decorado Pero sí, ay, qué risa Bueno, mi gente, ahora salimos del show, estuvo espectacular Y ahora estamos en el Lockheed Perish Center Y mira qué lindo se ve, está la gente quiando, todo, bello Bueno, mi gente, estando en New York significa que hay tiendas de American Girl Y aunque yo tenga 20 años, vamos para la tienda de American Girl, gracias Mi gente, les voy a decir los nombres de las que conozco Esta es Samantha, esta es Kit, esta no sé quién es Esta es Julie, esta yo la tengo Y esta es Kaya Entonces aquí está Molly Y aquí está Julie otra vez Y las otras, no sé cuáles son Tienen las princesas de Disney ahora Ay, mira el pelo de Rapunzel Cute Aquí tenemos a Sage y a Isabel Que estas dos yo las tengo Ay, Dios mío, mira Esta sí que yo la quería demasiado Makenna, aquí está Makenna La película está buenísima Esa no la conozco Carissa, Carissa Carissa la película está brutal también Grace, Grace, Grace La película está brutal que Olivia Rodrigo es la protagonista Por si acaso de esa película Esta, esta Cori Es la de, ay no se ve Pero esa es la de, la del 2022 Que está la película también Esta tienda tiene restaurante No sé si esta en Nueva York Porque no lo han visto Tiene Hair Salon Y también tiene el hospital Que es este Bueno pues salimos de misa Mamá se bañó de agua bendita Así que estamos Estamos Nuevos ahora Y no sé Ahora vamos a comer Pero se ve bien cool la ciudad En estos momentos Porque obviamente está oscuro Bueno, va el camionadismo ¿Mamá tú estás vi? No sé Gente, nos metimos a un summit Y mamá está asustada Y solo es Que estamos bien arriba Está bien, ya está bien Ya se recuperó Válgame, Dios ¡Válgame, Dios! 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 Vuelo a las 7 y el mío a las 6 y media So estamos aquí primero y después ellos se van Cuando yo me vaya Este, le compré un Starbucks, un croissant Y Compramos un strawberry acai Algo, no sé ni como se llama Pero vamos a probarlo Juntos Sabe como Como un popsicle De eso es congelado Así sabe No sabe acai Sabe más a strawberry